Las líneas de trabajo son cuatro, básicamente. La primera es todo lo que tiene que ver con la agricultura ecológica, porque esta finca está así catalogada de acuerdo con los reglamentos y la legislación relativa a la agricultura ecológica, y también porque busca hacer una comparativa entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica en nuestra provincia. Por otro lado está todo el tema de la ganadería, en este caso enfocado a la ganadería de ovejas churras. La gestión de esta explotación ganadera lo hacemos compartida con ANCHE, la Asociación Nacional de Ganado Churro de España, y aquí se consigue una producción genética, de material genético para los ganaderos, para los socios de ANCHE y para los ganaderos de Palencia también, a través de dos vías. Por una parte la producción de machos que van destinados al centro de inseminación que tiene la Junta de Castilla y León en Toro, Zamora, y por otra parte la recría de ejemplares, tanto machos como hembras, que después se subastan y se ceden a los ganaderos de ovino de la zona. El tercer punto va enfocado a la formación, donde desde hace más de 10 años se vienen desarrollando temas de formación en trabajos forestales, de limpieza de montes a través de los programas mixtos de la Junta de Castilla y León, que la Diputación lleva a cabo aquí, y luego lo que llamamos la Escuela de Tablares, que es para formación en el ámbito agrícola y ganadero de lo más diverso. En el sector forestal intervenimos fundamentalmente en lo que es formación, para que los alumnos, a través de los programas mixtos que se desarrollan en colaboración con la Gerencia del Servicio Público de Empleo Provincial, salgan con los certificados profesionales de auxiliares en explotaciones forestales. Este certificado va a habilitar a estos alumnos que lo han superado, el que puedan ser contratados por las empresas que trabajan en el ámbito forestal, tanto para desbrozar, para limpiar y en la obtención de madera, que luego se va a poner a la venta. Y la cuarta parte está dedicada a la investigación, sobre todo en colaboración con las universidades, por un lado la investigación ganadera que lleva a cabo Anche con la Universidad de León, pero la agrícola, enfocada también con el campus de Palencia, a través de la Cátedra de Micología fundamentalmente, donde allí, por ejemplo, se hacen importantes estudios sobre la biodiversidad, después de haber limpiado montes, posibilidades micológicas. Se han hecho pruebas, por ejemplo, la Asociación de Plantas Aromáticas y Medicinales en Palencia, que se está implantando en estos momentos, que están desarrollando industrias en pueblos de Palencia, pues también partimos de aquí. O muchas de las cosas que sacamos salen consensuadas a través del Consejo Agrario. Entonces ahí están las asociaciones profesionales, los sindicatos agrarios que nos proponen muchas de las líneas que luego tenemos que desarrollar. Evidentemente lo que no podemos es desarrollar líneas que no vayan a tener aplicación dentro de la provincia. Y ahí estamos intentando mirar, valorarlas y sacarlas adelante. Gracias.